Esta canción es para la gente de mi tierra, la tierra que me vio nacer, la tierra que me verá morir, ¡Viva España! El respeto a mis colores, está mi España querida, que todos llevamos dentro, que a veces tan dolorida, que a todo el que pise este suelo, le pido con gentileza, que respete a nuestro pueblo. Y respete nuestra grandeza, ¡Viva España! ¡Viva España! Desde Cantabria hasta la Canaria, y que se entere en el mundo entero, que no me rindo, yo soy guerrero. ¡Viva España! ¡Viva España! Desde mi tierra cada gira el da, desde la Rambla de Barcelona, así la tierra que me enamora. Desde siempre hemos sido fuertes, no hemos tenido miedo a la muerte, ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Desde Cantabria hasta la Canaria, y que se entere en el mundo entero, que no me rindo, yo soy guerrero. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Desde mi tierra cada gira el da, desde la Rambla de Barcelona, así la tierra que me enamora. ¡Viva España! 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 ¡Viva España!